Volveré Canta César 7 de abril 2019 Natalizades de Chile Ponga latina Amor, adiós No sé qué continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si el cielo se murió Quizás mañana brille el sol No sufren más Y del mañana El trollando que te atrán Y si me dices que tu amor Me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbra Y volveré Como un ave que retorna a solidar Verá que pronto volveré Y te impedaré Por esa paz Que siempre, siempre tu me da Que tu me da Si La paliza internacional de Perú Para Santiago de Chile Te lo homenaje Y te lo homenaje A los ángeles negros de Chile Para Santiago de Chile Para Santiago de Chile Y te impediré Tendré la luz que mi sendero alumbra Y volveré Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor Renacerás Renacerás Para el mismo Julio, Pepe, Javier, Amor Se vuelve a ver Y para ti mi fraquita bella Y para todos los años de Chile y Perú Latinoamérica La paliza íntima se ha ganado de Guadalajara ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!